¡Buenos, buenos, mis queridos! Seguidores de Meriano 70 y Meriano 70 TV, en esta oportunidad les traigo un personaje de muy, pero muy alto nivel. Ella es nada más y nada menos que Lina María Herrera, del elenco de Cuentachistes de Sábados Felices. Más conocida por ahí como La Paisita. Bienvenida a Meriano 70. Gracias, Crisma. Qué carisma tan bonito el de Arauca. Definitivamente muy contenta. Mira, les cuento una cosa. En todos los lugares de Colombia y del mundo me han entrevistado. Nunca me han atendido tan bien. ¡Ay, qué maravilla! ¿En serio? Sí, en todos lados. Me toca decir la misma pendeja. No, mentira, mentira. No. Contenta porque es que imagínate que tenía proyectado. Me dijeron, vea, Paisita, Sosa, para un pueblo donde la gente es maravillosa, linda, calurosa, querida. Ese me lo cancelaron y me tocó venirme para acá. ¡Qué vaina, hombre! Bastante la hemos visto contando chistes picanticos, un poquitico, alzaditos de tono. ¿Es la especialidad de La Paisita? Sí, claro que sí. Hay un pequeño legado por ser paisa, mujer y frentera y directa. Algo así como mi gran recordada y admiradísima nena Jiménez. Algo así. Es más, te escuché la voz y pensé inmediatamente en ella, pero dije no, me da pena decirle. De pronto pueda sentirse aludida. Pero definitivamente una grande cuenta chiste, cuenta chistes como la nena. Pero quiero preguntarte algo. ¿Qué tal los araucanos? No, la derraquera. Hablando ya en serio ya, ya araucano. Me la cogeré en la mano. No, no. De verdad, la gente muy linda, muy amable. Llegué hoy y ya estoy feliz acá. Yo creo que ya no me devuelvo. Bueno, pero ¿qué hace La Paisita en Arauca? Cuéntenos. A ver, La Paisita está cumpliendo 20 años de carrera artística. Entonces, a ver, les cuento un pequeño secreto. Cuando cumplí 10, me hice una promesa a mí misma. Me dije a mí misma, si llega a los 20 años, hace una correría por seis meses. Ya me quedan tres porque con el favor de mi amado Padre Celestial, termina en marzo. Entonces, tomé la decisión de que primero que todo a Dios en agradecimiento y a ustedes como mi pueblo, como mi gente linda y pues que también he estado a Dios gracias fuera del país. Prometí hacer una gira a nivel nacional. ¿De qué forma? Totalmente gratis para empresas, como nos gustan los colombianos. Al gratil. Al gratil. Entonces, ¿cuál es la idea? A ver, estoy por acá, llegué hoy a Arauca, voy a estar con el favor de mi amado Padre hasta el día sábado. El sábado tengo un show privado, finalizo en Arauquita a las ocho de la noche, pero voy a estar toda esta semana. Señor empresario, Arauca y sus alrededores. Está a 20, 30, 40 minutos, una hora de Arauca. La Paisita, con todo el amor del mundo, les hace la presentación totalmente gratis para empresa. Oído. Si tienes un evento, un sitio así vacío, eso ya cuesta. Pero para empresa, totalmente gratis. Dos requisitos. Uno, que no haya menores de edad, porque la Paisita es algo picantoncita. Y el otro, mínimo, 12 personas, máximo hasta 100. La Paisita de sábado, felices, la presentación totalmente gratis. Lo que busco es canalizar por medio de ustedes como empresa y llegar a todos los hogares de Colombia con el mejor humor. Oiga, ¿qué mejor que empezar el año con alegría, motivaditos? Ahora les digo una cosa, concientícese. Ustedes saben que un empleado, muy respetuosamente, no lo estoy regañando, ¿no? Bueno, merece un ratico, ameno. ¿Cuánto tiempo, señor empresario? A ver, usted no me haga el pendejito que me está mirando. A ver, a ver, levante la cabeza. ¿Cuánto tiempo nos da un empleado de su vida? ¿Cuántas horas al día? Hay veces hasta 18 horas en el caso de los guardas, de todo tipo de empleos, ¿verdad? Y nosotros, una horita. La actividad dura una horita con la Paisita de sábado, felices, con lo mejor del humor, picante, las mejores mentiras, exageraciones, paisas. Y hay algo muy importante que te va a gustar. Contame, contame. Le doy duro a esos tipos que somos que nos hacen sufrir. Bueno, como a ratas, así que señora Máecasa, aprovecheme. Como igual de un papel que mostraran la otra vez, apúrele que estoy botada. Pero Paisita, ¿a dónde se pueden comunicar estos empresarios o las personas que estén interesados en escucharte o en concretar un show? Sí, claro que sí. A ver, antes que nada, les quiero aclarar, no tengo ningún inconveniente por el horario. Yo puedo hacer una actividad porque vinejo a eso. Y amo mi profesión, a Dios gracias. Yo puedo hacer un show desde las 5 de la mañana porque lo he hecho para empresas desde las 5 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Mínimo 12, no niños. Mi celular, ahí también hay WhatsApp, si ven, todo lo que necesiten. Es el 310-313-5544. 310-313-5544. Imagínate que día venía por la calle y un tipo divino me miraba. Y yo también, y yo también. Y eso me miraba, y yo también. Hasta que no sé cuánto hice, me arrumo y me dijo, oye, ¿te gustaría ser la madre de mis hijos? Y yo, claro. Dijo, bueno, ahí se los dejó. El gordito come mucho, pero es buena gente, ¿sí? ¡Qué maravilla! También me acuerdo cuando era niña, una vez me dijo mis papás para un restaurante. Y cuando el mesero se descubrió y mamá cogió los cubiertos, los guardó en el bolso. El mesero le alcanzó a ver y le dijo, oye, señora, hasta nada mal y me vuelve los cubiertos. Digo, no, 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 respete que en mi casa tengo muchos cubiertos, ¿cierto, Lina? Dijo, sí, señor, y de mejores restaurantes. ¡Pendejo! Una vez estaba esperando un bus intermunicipal y nada que pasaba. Y un tipo que estaba ahí conmigo estaba, lo paró primero que yo. Y le dijo al chofer, señor, me lleva. Dijo, hermano, pero yo no lo llevo parado. Yo tampoco he bonito viajar, marica. Ahí venía una señora gorda. Escuché que un tipo le dijo al otro, uy, hermano, a esa vieja tan gorda, parece un armario. La vieja lo escuchó, sacó una mano y lo golpeó duro. Dijo, qué pene, se me abrió una puerta, gran pendejo. ¿Por qué? Porque por mi tamañito en un bus, yo así quedo precisita, ¿sí o no? Toda chiquita, una señora apretándome. Le digo, señora, hasta nomás le no empuje. Y yo, ¿cuál empuje? No es que estoy respirando, ¿eh? Oiga, gorda esa vieja, mucha. Imagínate, yo creo que esa cuando nació la parieron por adentro de la mamá y una tía, ¿sí o no? Queda más alta acostada que parada. Toda chicanera me dice, ay, ¿para qué? ¿Qué me estoy echando un aceite para adelgazar? Le dije, pues, ahora, eh, ballena, porque la veo más gorda, ¿sí o no? La madre que yo creo que jugó el almuerzo, no es la lavadora, ¿sabes por qué? Definitivamente esto está muy, muy, muy bueno y ustedes no se lo pueden perder porque es que el humor de esta mujer es un humor bastante particular y, pues, muy, muy oriundo de esa tierra paisa. Nada más el acento. Santa Rosa de Cabal, la capital del chorizo. O sea, relativamente, yo vengo del huevo. Pues, es que a los de la nos dicen hueveros, ¿sí? Por la tradición de Santa Rosa de Cabal. ¿Quién no ha ido a comer choricita? Las araucarias, los termales, Santa Rosa de Cabal. ¿Ya les conté la historia de Chuachí o no? No, no, no. Que venían las motos y que todo eso, no se las he contado. Imagínate que para ir a Chuachí hay mucha curva, ¿no? Y una vez iba en una moto, cuando uno aviso, es que curva peligrosa. Yo creo que sí era peligrosa, Crisma, porque me pegaron una atracada a la hija. ¡Pucha, mamá, no! Imagínate que el ladrón me quitó el bolso y lo empezó a requisar. Y como no encontró plata, me dijo, ¡ah, la tiene guardada en otro lado! Y yo, ¡no! Entonces me metió la mano por acá, me la bajó por acá, me la metió bajo la falda. Me dijo, ¿verdad no tiene? Le dije, pero venga, siga buscando, que yo le giro un cheque, papi. Y seguí en la moto y me encontré un policía de tránsito que le caía muy mal. Me dijo, ¡ay, que hace tiempo quería salir un party a esa vieja en esa moto y no he podido! Le dije, agente, es que en esa moto yo siempre ando con Dios y la Virgen. Dijo, ¿cómo? Tres en una moto, sobrescupo y me partió esa porquería. Bueno, vean ustedes, este es el humor de Lina María Herrera, la paisita del elenco de Cuentas Chistes de Sábados Felices. No pierdan la oportunidad de tenerla en su empresa, conocerla, ver de su talento y pues por supuesto programar un show. ¿Por qué no? Sí, claro que sí. Recuerden, amigos, me pueden encontrar al 310-313-5544. ¿Puedo contar otro chistecito de despedida? ¡Por favor! Bueno, ¿ustedes sabían que los caracolitos vienen dentro de una conchita? ¿Sí sabían eso o no? Oiga, yo soy adicta a la comida de mar. Imagínate que acaba de llegar de la costa. Ustedes sabían que pues eso viene dentro de una conchita y para succionarle pues hay que sacarle la carnecita así chupadito, ¿no? Y me encanta la comida de mar y eso. Yo cogía una ostra y me la chupaba así. ¡Qué rico! Y luego otra y otra y otra. Ya llevaba seis. Y había una ostra que no salía. Y yo chupé. Y no se le dio. Soy paisa, esto no me va a quedar grande, mano. Cuando la puse a la luz a ver qué era lo que pasa, va a estar el caracolito bien agarrado. Es que chupé, mamita. Chupé, chupé. Bueno, con eso nos despedimos. Los espera la paisita de sábado. Felices, mire, evento gratis para su empresa, para darle duro a esos tipos que nos hacen sufrir. Celular 310-313-5544. Les recuerdo, estoy todo disponible, perdón, a partir de las 5 de la mañana hasta las 10 de la noche. El martes, el miércoles, el jueves, el viernes y el sábado, el último evento a las 3 de la tarde porque tengo que viajar a Arauquita a cerrar con un show privado. Maravilloso. Y tienen ustedes un poquito más de todo lo que les tiene Meriano 70 y esta maravillosa invitada. Chao, chao.